Esta canción la que voy a poner en el tránsito, y se llama José José. José José Almas que guardan cicatrices, por cuidarse el corazón, la vida nos ha llevado a un desencuentro sin fin, y aunque no estás a mi lado, te siento, vos estás ahí. En el mensaje viejo del contestador, donde tus pasos aún se escuchan, ya se nego en el silencio del salón. Tengo tu recuerdo vibrante en el pecho. En el silencio del salón. Y en la ausencia de Dios, vos estás ahí. Y tengo tu recuerdo vibrante en el pecho. Me despierto por las noches buscando tu cuerpo en mi lecho. Y sigo despistando el vacío, pidiendo que vivo sin fuerza. Sin luna, sin dirección. Y en la ausencia de Dios, vos estás ahí. ¿Verdad? Y en la ausencia de Dios, vos estás ahí. Y en la ausencia de Dios, vos estás ahí. Y en la ausencia de Dios, vos estás ahí. Y tú. Y en la ausencia de Dios, vos estás ahí.